¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Hoy vamos a continuar con las misiones Pero no sin antes vengar a este pobre hombre que está aquí Tirado O sea, lo matan y lo dejan tirado aquí en medio de la nada ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Tempest6464 Era el nombre de este pobre tipo Tengo que buscar al culpable De matar a este fulano Que si está bien lejos Está a 700 metros Creo que está en medio del mar Sí, miren, está en esta isla de acá De hecho es un bote Fueron soldados Fueron soldados los que lo asesinaron Vamos a aventarnos un viaje rápido aquí Y vamos a vengar al pobre tipo Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Había una vez un barco chiquito Tan chiquito, tan chiquito Que llegó y chocó y se los va a cargar a todos Vámonos Ya llegamos El hombre en bata de baño O mejor dicho El hombre en toalla Ha llegado para asesinarlos A todos Muerto Allá hay unos tipos Que no saben ni lo que está sucediendo Pero bueno, ahorita me los voy a reventar Mira Ahí va Ahí va Una vaca Una vaca Yeah Uno menos Uno menos para la colección ¿Mueres? Gracias Con permiso Con permiso Primero a los chiquitos Primero a los chiquitos Y dejamos a los grandotes hasta el final ¿No? Primero que se diviertan los Los adultos Mejor que se diviertan los niños Mejor dicho Mejor dicho Es primero que se diviertan los niños Después los adultos Sí, claro Creo que es mejor dicho Vámonos Adiós Este era el capitán Y terminaron pagando el precio De su insolencia Y solamente para que terminen de pagar el precio de su insolencia Yo lo que voy a hacer Es darle de comer a los pobres cocodrilos Que seguramente tienen hambre Así que ahí se les va No hombre Con eso se van a alimentar por una semana Bien rico Bien rico Es más Les va otro Como carambas Vamos a echarles Soy el hombre en toalla de baño ¿Por qué no? Soy amable Soy como el Santa Claus de los egipcios Sí, sí, sí Ellos no tenían Santa Claus Entonces Llegaba el hombre en toalla de baño Y les daba Y les daba sus regalos ¿No? Eso es lo que sucedía acá ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Se me hace tan sospechoso eso Pero no sé qué sea exactamente ¡Oh! Confirmar muerte Este tipo Este tipo ni siquiera recuerdo haberlo matado Pero bueno Vengar a Tempest 64 64 Ya Para quienes no sepan Estas misiones de venganza Estoy vengando a un jugador de verdad O sea Una persona Que en alguna parte del mundo Estaba jugando Assassin's Creed Origins Lo mataron Y bueno Yo ya hice mi trabajo De vengar su muerte ¿No? Estos tipos lo asesinaron Y yo lo acabo de vengar Ahora sí Podemos continuar con las misiones En el punto donde lo habíamos dejado O sea Aquí Bayek viaja a Alejandría En busca de su esposa Esto es lo que yo quería Esta de acá arriba Ni siquiera le hagan caso Es de nivel 40 Ni esperanzas que la podamos hacer ahorita Pero algún día ¿No? Algún día se podrá Ahorita por lo pronto Tengo que dirigirme A Alejandría Para visitar A mi queridísima Y amada esposa No puedo aventarme Un viaje rápido ahí Pero aquí sí Vámonos Por cierto Hablando del capítulo pasado ¿Se acuerdan de los filáquites Que son unos cazarrecompensas Que ahora Me están persiguiendo Porque maté a una persona Que al parecer Era demasiado importante ¿No? Pues ya peleé contra uno de ellos En un directo Hice directo De Assassin's Creed En Twitch Y ay joder Si están pesados Si son complicados De derrotar Así que me tengo Que andar con cuidado Con los filáquites El que me salió Era de nivel 21 Y si estaba pesado Entonces Hay hasta de nivel 40 Hay que tener cuidado con ellos Hola Saya No Haya se llama Haya Vida mía ¿Qué pasa mamacita? Bésame Con el muerto La serpiente y genadio al muerto Era Eudoro Murió retorciéndose en los baños Me alegra saberlo Creo que Creo que eso la pone cachonda ¿No? Y luego yo en toalla de baño No hombre Soy tremendo Mi amor Mi amor Si 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 Me tiene que dar Lo mío No hice esto Gratis No Me merezco Una buena paga Después De todos los cuellos Que he cortado Por esta chica Misión completada 1250 de experiencia Guau Me vienen bastante bien Voy rumbo Al nivel 20 Voy rumbo al nivel 20 Y en el nivel 20 Voy a poder utilizar Un arma legendaria Que tengo allí En mi arsenal No la he podido utilizar Porque Se requiere forzosamente El nivel 20 Tengo ya Con esa Tres armas Tres espadas legendarias Y bueno Son las armas más poderosas Que hay ¿No? ¿Si? ¿Qué pasó? Una pesadilla Ya pensaba Que habría que sacarte Tu adrenalina Y presión Están altas Y afecta A tus pulsaciones Y a tu nivel hormonal De serotonina Y oxitocina En particular ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí ¿Quién es Aya? La esposa Puedo sentirla cerca ¿Que la sientes? Eso será El efecto sangrado Además De sus recuerdos Estás viviendo También sus emociones No Boba Creo que está En esta cueva Los esposos Compartían tumba ¿Otra momia más? Habría que informar A Abstergo Después de encontrar Aya Llamaré yo Si no lo haces tú Diana no Así dile adiós A mi mérito Volverán a puentearme Vale Es que lo que pasa ¿Qué es eso? El efecto sangrado Me lleva hasta Aya Genial Más leña Tus ínfulas De super heroína Esa que va caminando Adelante Es Aya ¿No? Si porque no tiene Cara de Bayek Esta tumba Es precisamente La de Bayek Es hora De un salto De fe Un salto ¿Un salto de qué? No estás en condiciones Para ningún salto ¿Un salto de what? ¡Piu! Si puedo Claro Es el efecto sangrado Puedo hacer eso Y más Mamacita Sube, sube, sube Sube que me estoy ahogando Oh Es que la tumba Se cayó Una momia mojada Todavía no he encontrado Aya Claro que si Es esta ¿No? ¿No es esta? Tiene hasta una fotografía Ahí No sé por qué La cuchilla oculta Casi se saborea su sangre Oye Esto no tiene sentido Leila Hay que informar ya Aún no ¿Aún no? ¿Y cuándo? Ahora con el ADN De De Aya Bueno A mordiscos No saldré ¿Ven que hay una fotografía ahí? No sé si la ven Ah Y el modo foto No sirve aquí Qué chafa Pero hay una foto ¿Eh? ¿Les podría jurar Que hay una foto ahí Con la cara De una persona? Qué loco Qué loco Ahora tengo que salirme De esta méndiga cueva Primero me meto Dándose cuenta ¿Qué es esto? Quiero ver sus recuerdos ¿Qué es esto? Comprendo tu emoción Pero Cuantos más riesgos tomemos Peor se nos pondrán las cosas Nos estamos jugando Mi sueño Hagámoslo a mi modo Les decía Eso de que tenga el efecto sangrado De Bayek Bayek es varón Ella es mujer Entonces eso significa Que si los sentimientos De Bayek Se están transfiriendo A ella Y sus habilidades Va a terminar Haciéndose lesbiana O algo así Yo no lo sé Yo no lo sé Pero levantó Se levantó como que Muy cachondo También después de la acción Acabo de encontrar Algo interesante Aquí Y es hora De seguir avanzando Y de regresar Al Animus De una vez por todas Sí, sí, sí Lo que tú digas Se nota que a ella le vale Leila Hay otra cosa Que debería saber ¿Qué? Como estás mezclando Secuencias de genes De forma descontrolada La transición entre recuerdos Puede ser impredecible Siempre me ha gustado Lo impredecible ¿Sí? Pues me preocupa Para variar O sea que voy a tener Secuencias de De Bayek De Aya De Bayek De Aya De Bayek De Aya Y así Sin 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 previo aviso ¿No? La intrigante La interrogante Misterios Egipcios Investigaciones Científicas Secretas A ver Está sonando esta cosa Significa que ya debo de entrar ¿Quieres regresar al Animus? Yeah Vamos a regresar al Animus A ver si tengo los recuerdos De Aya Lo que me interesa A ver ¿Voy a cambiar de personaje? ¿Acaso? Ah caray Ah caray Ah caray Vale Vale Soy un Bayek Con voz de mujer La cosa se puso Medio loca Ahí Bueno Esas son las consecuencias De andar revolviendo ADNs diferentes ¿No? Tiene recuerdos Como que recuerdos Mezclados No entiendo de donde se cuelga la espada Y el escudo Y todo Si está básicamente desnudo Solamente tiene una toalla Tapándole sus partes Yeah Después de una noche de acción La serpiente La serpiente ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era Están todos muertos Se hizo justicia Si tienes dudas Habla con Apolodoro Lo sabe todo ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra Pero busca a su hombre Junto al hipódromo Está con Cleopatra O sea que voy a conocer A Cleopatra en persona Voy a conocer a Cleopatra En persona La mujer que puso en práctica Todo el Kamasutra De principio a fin ¿No puedo elegir a Aya? Hola Amor mío Bésame Bésame Que me beses Soy un hombre en toalla Bueno ella ya se vistió Bien rápido Pero yo no Lo que sí es Lo que sí tengo que hacer Es Esta atalaya Ya de una vez Sincronizarla Porque Me faltan puntos De Viaje rápido Y este Puede ser un punto Bastante interesante Ahí está Sincronizando Voy a tener imagen De todo este territorio Incluyendo las bases Los cuarteles Los campamentos enemigos Que me hagan falta Según yo ya tenía Todo lo de aquí Pero creo que no Mapa del mundo actualizado Yeah Ahora de aquí Donde me aviento El salto de fe Creo que tengo que Caminar hacia el brazo Y luego Yeah Eso El hombre en toalla volador ¿Qué misión tengo? Me dijo que tengo que buscar A un tal Eh Poleodoro ¿Cómo se llama? Apolodoro Ok Este Nivel 12 sugerido No, no, no Yo ya estoy muy por encima De ese nivel 12 Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Encuentra el contacto Está muy lejos Me tendré Vaya que rápido Hacia allá Sí Sí Justo aquí lo tengo En el hipódromo Vámonos Encuentra al contacto De Apolodoro Junto al hipódromo Ya estamos aquí Ya lo único que tenemos que hacer Es sacar a Zenu Que me va a decir En qué lugar Que de hecho está ahí Cerquitita de mí Aparecí justo en el lugar En el que tenía que aparecer Qué buena onda Oiga señor Soy Bayek Me envía a Haya Para hablar con Apolodoro Como comprenderás Mi amo toma muchas precauciones Cuando se reúne con alguien Soy un hombre en toalla Le diré que buscas consejo Y que vienes recomendado por Haya Espera la noche Si él quiere verte Lo encontrarás junto al faro Junto al faro Pero soy un hombre en toalla Mientras el hipódromo homenajea A uno de sus mejores jinetes Mucha bebida y celebraciones Además de carreras Claro Por si te apetece Uno de sus mejores jinetes Seguramente debe ser este Icaro Que es al que vengué No me acuerdo si lo vengué En un capítulo O lo vengué en un directo Pero De que lo vengué Lo vengué La situación es que dice Que tengo que esperar hasta la noche Hablar con Apolodoro Solo estará por la noche Pero el punto está de aquel lado Entonces Lo que vamos a hacer Es ir hacia allá Y ya que llegué hasta la Puerta de su casa O no sé dónde estará Voy a ponerme En la puerta Y me voy a quedar A dormir ahí Cuando él llegue Me va a patear Y va a decir Oh Un indígena Y luego le voy a decir No señor No soy un indígena Vine a hablar con usted Me mandó allá Y luego ya no Vamos a hacer negocios Vamos a hablar de hombre a hombre Y vamos a hacer negocios Justo como debe de ser Por cierto En el hipódromo Tengo una carrera pendiente También le ayudé a gente Del hipódromo Y tengo pendiente Una carrera En ese lugar No sé si voy a tener Que utilizar a este caballo O me van a dar un carro O sea Una carreta Jalada por dos caballos Pero la cosa se puede poner Muy interesante Ya veo el faro Y está encendido Está encendido el faro Mantén Para acelerar el tiempo Ven lo que yo les digo Justamente lo que yo les digo Me bajo aquí Mira aquí hay una niña ¿Qué pasó niña? ¿Tú también estás esperando Apolodoro? ¿O qué haces aquí sentada? Bueno Yo me voy a poner En la pura puerta Aquí Y me voy a acostar a dormir Hasta que él llegue Durante la noche Me va a patear Y entonces va a comenzar Nuestra misión Eh, ven ¿Qué les dije? ¿Apolodoro? ¿Es usted señor Apolodoro? Apolodoro Eh, tú ¿Vienes a matarme O en son de paz? Paz Valle Te sigo Bien Pues ayúdame El medyay de Aya ¿Eh? ¿Más supervivientes? Solo Damastes Le hicieron prisionero ¿El bergamino ¿Qué fue de él? Con Damastes Lo tendría que haber destruido Cleopatra está en deuda ¿Puedes llegar tú solo A un curandero? Matea Eudoro ¿Ah? Muy bien Mira la serpiente ¿No? Francamente Valle Que aún tienes mucho Que aprender Francamente Quiero respuestas Bueno Primero debo conocerte Rescata a Damastes Y recupera el pergamino Así sabré Si eres el hombre Que dice Aya Que eres Me está condicionando Está viendo Que maté a la serpiente Y al jabalí Ya No sé cuántos más ¿Dónde está Damastes? Debería estar En los muelles Del puerto de Kanopo No puedo permitir Que alguien lea El manuscrito Que lleva Bueno Saquemos a Zenu Y que lo encuentre Y ya Lo encontré Fácil Rápido Y sencillo No, no, no Este tipo Me está subestimando Demasiado No sabe Las capacidades De rastreo Que tiene Valle Bueno En realidad No son de Valle Son de Zenu Él es el Ella Porque dicen Que es hembra Ella se merece Todo el crédito De que Valle Pueda rastrear Con tanta precisión A sus enemigos Changos Ya me vieron Bueno Ni Pepe Vamos a subirnos A este barco De hecho Creo que ya había venido Por aquí Bájate Valle No manches De veras Te vas a poner A saltar a lo idiota Mira Este iba a ser Atacado por Zenu Pero se metió No, si lo ataca Si lo ataca Muere 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 Bien, adiós Hay alguien más De este lado Lo veo Lo veo a ese tipo Adiós ¿Mueres? ¿Quién más? Como que vi a alguien En el tel Ahí está Mira, lo cayó Cayó de la nada Cayó de la nada Muere 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 Adiós Y Muere Esa habilidad Del escudo Es nueva No la había utilizado Nunca Pero es de las mejores Habilidades Que he desbloqueado En el juego Hasta ahorita Te sirve para pelear Contra enemigos grandes Como ese Porque le rompe La guardia Si algo tienen Esos enemigos Es precisamente Su guardia Entonces Sin la guardia No son nada ¿No? ¿Le di? No manches Claramente vi Que le di En la cabeza ¿De veras? Bueno Ya Ya que Rompe 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 La guardia Y luego le rompes La cara Así es como funciona esto Así es como funciona Esto Fácil Adiós Hizo detener mi espada Pero está envenenada Mono No seas tonto No seas tonto Está envenenada Mi espada Si la tocas Te mueres De todos modos Con solo estar oliendo Los gases Esos locos Ya es más que suficiente Para matar a cualquiera Los excrementos Ah que triste Es tu historia Amigo Ustedes que No me digan Que quieren venir A morir Ya me reventé A uno A este puedo llegar Y Aventarme un salto No Ya pobrecitos Pensé que por lo menos Se iba a cubrir con el escudo Pero no se cubrió ¿Tú qué? Es un pobre arquero Que ni escudo tiene Eres un pobre arquero Que ni escudo Oye estas cosas se rompen No sabía No sabía que se rompían Otro pobre arquero Que no tiene ni escudo Para defenderse Ah caray Pero me pegó A pesar de todo Me pegó Bien Lo logré Lo logré Estoy salvado Estoy salvado Se los aventaría A los cocodrilos Pero pues tengo Tengo prisa ¿No? Tengo que salvar A este pobre señor Que lo hacen Usar su caca Como almohada Según lo que él dice Él lo dice Duerme sobre sus propios Excrementos O sea que Ya cállese Señor cagado Ya cállese Que ya llegué a salvarlo Listo Vámonos Eh Rescatado Ajá Sí Pero tú me tienes Que seguir a mí Dice Escolta A Damastes A un lugar seguro Y si yo lo tengo Que escoltar Porque yo lo sigo A él Él debería Seguirme a mí Pero bueno El juego Tengo que jugar Bajo sus propias reglas Así que Ni modo Vámonos Puedes correr Más rápido Mono Por casualidad Corres tan despacio Necesitas comer algo De proteína Hacer ejercicio Bajarle a los tamales Eh ¿Qué hubo? No le peguen No le peguen Chihuahuas con ustedes De veras Míralo este Adiós Muerte Gracias Soy el hombre En toalla Gracias Díganle a sus amigos Soy el hombre En toalla Díganle a sus amigos En eso estoy En eso estoy Es más La voy a sacar así Y me la voy a llevar así Para meterle un fregadazo a alguien Pero no podía escapar De una jaula tan resistente Así Ah Qué bueno Escolta Habla con Damastes Apolodoro me envió Para ayudarte Dame el pergamino El manuscrito No lo tengo yo Tu obligación Era llevarlo Está en el barco No quería que cayese En las manos equivocadas ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago Lo han hundido Ah Muy bien Lo recuperaré Apolodoro te está esperando En el faro Le diré que te busque Cerca del barco hundido Ahora necesito Encontrar el barco hundido Que está de aquel lado Lo bueno es que Aquí hay una lancha Aquí hay un pequeño velero Que me va a servir Encuentra y recupera El pergamino En el lago De Canopo Ok No sé de quién sea Este velero Pero trae verduras Trae frutas No, no son frutas Son puras verduras Era de un comerciante Que tristemente Toda su mercancía Ya la perdió A ver Hundido 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 por aquí Ahí está Justo en ese lugar Qué bueno estoy cerquita Qué bueno estoy Muy cerquita Frena 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 Hasta que quedes justo Sobre el pergamino Te hundes Espero que no haya cocodrilos Aquí Tiburón es de esos Si estoy seguro que no hay Pero Los cocodrilos Y los hipopótamos Son los que me preocupan Barco hundido Tesoro Interactuar Rápido Rápido Me estoy ahogando Listo Conseguido Hay un pez Peces Peces Los enveneno Los enveneno a los peces Ya valió Ya es todo Ojalá hubiera más tesoros aquí De hecho ya me di cuenta Que debajo del agua Hay bastantes tesoros Debería estarlo examinando Más Continuamente Porque me he encontrado Una buena cantidad de oro Nada más con explorar Las profundidades del mar Pero es peligroso Por los cocodrilos Así que Si quieren explorar el mar Amigos Primero desháganse De los cocodrilos Y los hipopótamos Y luego ya Aquí está Super camino Bien hecho Vayek Veo que eres un hombre resuelto Alguien en quien se puede confiar Si Lo soy ¿Por qué? Eh Lleva a Apolodoro a su villa El general romano Pompeyo Con la esperanza De ponerlo de parte De Cleopatra Seguro que ella Te agradece Que el mensaje Siga siendo secreto Está en mi finca Vamos allí Ahora Ok Yo tengo que hacer todo Porque este tipo Nada más ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano Me dijo que es una mujer Determinada a dar caza A su presa Resulta que yo también Tenía mis razones Para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió Me ofrecía protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos Que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Tengo que confesarte Que además de a Eudoro He eliminado al Filakitai De Alejandría Genadio Para el otro lado Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear Graves problemas Tal vez si Los Filakitai son un grupo Muy unido Y letal Tal vez si Se fijaron el atajo Que tomé El camino me señalaba Que tenía que darle Toda la vuelta Al lugar Pero no 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 Yo me ahorro Muchísimo camino Simplemente Cortando por tierra Por mar Y el otro lento Que no sabe correr rápido Me lleva A ver Súbete Tenemos que regresarnos Para alcanzar este mono Porque Es lento Tú también necesitas Bajarle a los tacos Brother Porque corres muy Muy despacio Pero muy despacio Sigue a Polodoro La reina disfruta De la vida De la alta sociedad Me alegro Me alegro de que Haya Aporte algo De sobriedad Y sustancia Al círculo De Cleopatra Tu esposa Es una mujer Realmente Extraordinaria Gracias 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 ¿Cleopatra? ¿Cleopatra? Las hace ella No te dejes Distraer por la algarabía Tiene un gran séquito Al que le gusta Mucho divertirse A veces Incluso demasiado Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada No cruces tu mirada Con la suya ¿Listo? Lo estoy deseando Sí Cleopatra es tremenda Según los libros de historia Se sabe que Cleopatra Era tremenda Y luego yo voy En toalla de baño A ver si no salgo Violado de aquí Imagínate Imagínate nomás Venid aquí los dos Sí Te lo aseguro Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No es rencorosa A veces ¿Dónde está Mi pipa de opio? ¿Mírala? Voy a de hacer Con cualquiera Si acepta ser ejecutado A la mañana siguiente Y lo dice en serio ¿Como Santides? No se quejó De su parte del trato ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebet? Mi reina Este es ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer Ahí está Él no se arrodilla Antenar ¡Ahírala! Le mete una delgadote Se nota que es como diciendo Este es mío Mi propiedad Estos son Aya Y Bayek Ellos han acabado Con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis A nuestra causa? Aún no sabemos Cuál es vuestra causa Eudoro era miembro De la orden De los antiguos Los responsables De mi exilio Me arrebataron El trono ¿Y por qué Deberían importarme? La serpiente Tiene cabezas Muchas cabezas Que componen La orden La serpiente Mató a mi hijo No es tan sencillo ¿Pero de qué están hablando? No lo sé Pero saben algo La orden de los antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo Es su marioneta Ptolomeo El Ptolomeo Hay confidentes En cada región Pero no han conseguido Dañar a la orden Tenemos enemigos Misteriosos Por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el delta del Nilo Las arenas infinitas Se engullen pueblos Pero una maligna Fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro De la orden Llamado El Escarabajo Y en este lugar En la sagrada Giza Una siniestra figura La hiena Controla todo Lo que pasa La hiena Está claro Que Giza Es la tierra De la muerte Y del dolor Y luego Está Memphis Todo aquí Está maldito Incluso El propio Apis El toro sagrado Aquel llamado El lagarto Posee una especie De Poder Diabólico Deben tener otro fruto ¿La serpiente Es la orden De los antiguos? Sí Eudoro Era conocido Como el hipopótamo Tenías razón Él No era el último Estos lo son Cuando la orden Quiere algo Como en Sigua No duda en arrasar Con todo cuanto Encuentra En su camino Ante Sigua Ahora Fayun Es la región Más oprimida De todo Egipto El cocodrilo Gobierna Con mano dura Los habitantes Viven aterrorizados Y ese será El destino De todo Egipto Si no logramos Detener a la orden Ah, Chirrión Una serpiente Es el chamuco ¿No? Debemos pasar A la acción Es la hora De asesinarlos No lo sé Señora Eso parece Del diablo Aún no hemos Acabado Con quien Mató a Gemu El shed De Gemu Llorará De alegría Cuando acabemos Con todos Ellos Ahora Tú eres Mi Medjay Protector De la faraona Real De Egipto ¿Ah, sí? ¿Será que Bayek va a aceptar Ese grandísimo honor? Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana Oh, mira Dejó su brazaleta Y le dieron Uno más bonito El que él tenía Estaba más chafa Ya le dieron Uno nuevo modelo Qué buena onda Conocimos A Cleopatra En vivo Y precebe A su Fama ¿Eh? ¿Ya? ¿Me despedí? Sin un último Sin una última noche De pasión Nada Oye Esposa mía Un cuchicuchi De despedida No, no quiere No, no quiere Ya subimos a nivel 20 Qué loco Qué loco Acabamos de llegar A nivel 20 Misiones Oh Ve a Fayun Nivel 25 Sugerido Son varias misiones Las que tengo Miren Ve a Giza Nivel 20 Sugerido O sea El nivel Que yo tengo Eh Viajar a Memphis Nivel 21 Sugerido O sea Tengo varias misiones Y cada una De esas misiones Es matar A uno De los animales ¿No? El lagarto La hiena El cocodrilo Eh ¿Esto qué es? El escarabajo Y esta cosa Es otra Diferente ¿No? Entonces yo creo Que las vamos a ir Haciendo en orden Primero la de nivel 15 La de nivel 20 La de nivel 21 Y la de nivel 25 La dejamos Para el final Pero yo ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Que es totalmente Que es totalmente gratuito Sigan apoyando la serie Para que la subamos Hasta que llegue A su final Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Bien Buen espadazo Buen espadazo Buen espadazo Pones en alto El planeta gamer No se olviden Que mis redes sociales Oficiales Están aquí abajo En la descripción También está Mi canal de Twitch En donde hacemos Videos en vivo Todos los días Videos en vivo Todos Los Días Como que vaya Que le falta Hacer abdominales No Es lo único Que le falta No 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 No